Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, muy amables. Gracias por acompañarnos. En breve actualizamos la situación del COVID-19. Le damos seguimiento al incendio que afectó la estación de venta de GLP, la protesta en la comunidad, lo que dicen los que viven alrededor de esta estación. Por cierto, hoy nos han reportado al menos cuatro incendios. También un accidente, involucrado un autobús que transportaba excursionistas hacia el Salto del Limón, tramo carretero Majahual adentro, Batey Las Hormigas, Sánchez, Samaná, al menos 17 personas resultaron heridas en este accidente. ¿Qué pasó con la joven madre que acusan de propinar una golpiza a su hija en San Francisco de Macorís? Se le conoció coerción. También audiencias presenciales en el Palacio de Justicia de Santiago. Usted recuerda al caballero que le mostré aquí el caso hace un par de semanas, que fue lanzado desde un puente durante un asalto en la circunvalación norte de Santiago. Se encuentra en estado muy delicado aún. También le damos seguimiento a unos supuestos asaltantes que fueron sorprendidos por moradores y la policía, dos heridos en una comunidad de Santiago, pero que ahora lo acusan de que supuestamente participaron en la muerte de un ciudadano haitiano hace un par de semanas frente al colegio La Salle en esta ciudad. Y el caso también de una joven madre que intentó abordar un taxi, un portero de la clínica, le dijo al taxista que se moviera, él creía que no había nadie. Ya uno de los bebés de un mes se encontraba en el asiento, se fue y creía que no pudo abordar a sus pasajeros. Y le diré cómo terminó la historia. Vamos a la pausa, en breve entramos en materia. El partido está en sus buenas y la esposa usando la licuadora. El partido está en sus buenas y el niño jugando. El partido está en sus buenas y la niña llamándome. El partido, grábalo y no te vuelvas loco. En Claro TV, graba hasta cinco programas al mismo tiempo desde cualquier cajita de la casa. Y también disfruta tus estrenos favoritos en Claro Video. Claro TV más Claro Video, el entretenimiento más completo. En Claro, estamos para ti. En Patatú, en Patatú, en Patatú. En Patatú, en Patatú, en Patatú. Apréndete este corito, arranca pa' jumbo y coge tu carrito. De lunes a domingo oferta, ay qué rico. Porque en Patatú ahorramos los chelitos. De lunes a viernes, en Patatú. Sábado y domingo, en Patatú. La semana entera, en Patatú. Adivina, ¿quién haría en Patatú? Lo juntamos allá, yo te espero en la puerta. Porque para ti todos los días son de oferta. Porque no vas tú mismo y lo descubres. En Patatú hasta el 18 de octubre. Jumbo, lo máximo. Inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez pone a tu disposición amplios terrenos y hermosos residenciales en sus proyectos Urbanización Deluxe Doña Isabel G. Y Urbanización Quintas de Gurabo. Aprovecha los buenos precios para que realices una excelente inversión. No pierdas tiempo y elige el mejor espacio para vivir. Adquiere tu solar o vivienda con el prestigio y la garantía de la inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez. Llama ahora. 809-736-7474. Inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez. En la vida vendrán momentos decisivos. Con caminos difíciles y agotadores. Que si te mantienes en el camino correcto, al final siempre tendrás una recompensa. Oyo Afinauto. Préstamos sobre vehículos. 809-576-9898. CDN forma parte de la conectividad educativa del Ministerio de Educación para la Capacitación a Distancia. Por tal motivo, los programas Tú Opinas y Agenda Noticiosa se transmiten de lunes a viernes por todas nuestras plataformas digitales. Tú Opinas con Félix Victorino a las 3 de la tarde y Agenda Noticiosa con Jim Suriel a las 5 de la tarde. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. 50 años dan para mucho. Dan para recibir todo el cariño. Que nos motiva a trabajar por alcanzar nuestros sueños. Para luego devolverlo en forma de legado. Y para que ese legado nunca se pierda. Y conservar la esencia del sabor dominicano. Hoy seguimos más que nunca. Al servicio de tu gusto. Valdón. 50 aniversario. Un legado que da gusto. ¿Sabes lo que es el 849? El 849 es la oferta que Óptica Oviedo tiene para ti cualquier día de la semana. Llévate tus lentes completos. Visión sencilla por solo 849 pesos. Oferta válida en todas nuestras sucursales. Ciertas condiciones aplican. Recuerda traer tu mascarilla y mantener el distanciamiento social. Óptica Oviedo. Más que óptica. La vida no se ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa. Es la orden. Seis pies de distancia entre unos y otros. Guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol. Pensando que este es otro gran día. Para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aun así, desde cada hogar y con cada taza. Seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí. Pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Cada vez que eliges productos rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación. Al acceso a programas de salud en todo el país. A preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. Ok, el boletín de hoy del COVID-19. Algunos datos del Ministerio de Salud Pública acumulados, casos confirmados. 115.371 reportados en las últimas 24 horas, 317. 2.149 fallecidos, 5 reportados en las últimas 24 horas, y 91.569 recuperados. Se procesaron en las últimas 24 horas, 2.450 muestras del COVID-19. Una señora fue a llevar a sus mellizas, niñas, un mes de nacidos, bebés, un mes de nacidas, a un centro de salud. Le tocaba consulta. Al salir, pide un taxi. El taxista llega. Pero entonces, mientras está en el proceso de abordar dicho vehículo, el seguridad le dice al joven taxista que tiene que moverse, que está mal estacionado. El joven creía que no había abordado a nadie. Sin embargo, ya en el asiento trasero, la madre había colocado a una de sus bebés. Y ahí entonces, el seguridad le cierra la puerta al joven, y el joven se va en su vehículo y cree que en el asiento trasero no hay nadie. ¿Y cómo terminó esto? Roberto Reyes nos reporta. Dime, ¿qué por lo que pasa con tu niño? Que se me llevan a niña en un uve. ¿Pero no fue a propósito? ¿Cómo? ¿Fue un error? No, no fue a propósito. Son dos bebés. Ah. Son mellizos. Entonces, en el uve, cuando ya lo estamos desmontando, que le pagamos, en seguridad aquí lo estaba atacando mucho. Que se moviera, que esto es un centro de emergencia, que esto no se puede parquear ahí. Y entonces, cuando la amiga mía le paga, yo me desmontó, y ella parece que se desmontó, yo tampoco la vi, el uve, arranca para allá. Yo estoy pensando que es para parquearse, más para adelante, para que uno tenga facilidad de desmontarse mejor. Él se fue con la niña. ¿Hace qué tiempo ya? Hace más de 20 minutos, ya tiene que hacer casi media hora. ¿Han llamado, han logrado comunicarse con él? No, porque es por el costo de uve, entonces eso no tiene número para llamar. ¿Qué edad tiene tu bebé? Un mes. Un mes. Entonces, ¿tú lo traías a los dos detrás? Sí, uno caiga y otro. ¿Y dónde está el otro niño tuyo? Está aquí. Ok. ¿Cuál es tu nombre, corazón? Elisa. El joven se detuvo a hacer algo, y ahí es que se da cuenta de que tiene uno de los mellizos en el asiento trasero, y regresa al centro de salud, en donde todavía lo esperaban, y gracias a Dios, todo quedó ahí. El joven estaba muy incómodo con el miembro de la seguridad, nadie le había avisado lo que estaba ocurriendo, sin embargo, gracias a Dios, no ocurrió nada, el bebé está bien, y todo está bien. Con relación a la estación de venta de GLP donde ocurrió la tragedia en la carretera Peña, vecinos comunitarios, Limonal Abajo, Monteadentro y zonas aledañas se reunieron para demandar de que las autoridades cierren definitivamente esta estación de venta de GLP. ¡No queremos planta! ¡No queremos planta! ¡No queremos planta! Mi nombre es Félix Burgos, representante de la comunidad de Limonal Arriba, los Acevedo, los Ureña, parte de lo que es la urbanización Brisas del Palmar. Aquí todos estamos decididos como comunidad unificada de que no queremos planta de gas. Esta planta anteriormente había tenido un, vamos a decir, un percance hace unos 15, 20 años atrás y nadie tomó carta en el asunto. En esta ocasión, por la negligencia y la falta de mantenimiento y de la falta de seguimiento a su personal para entrenarlo, ha pasado esta desgracia. ¿Qué usted tiene que decir? Que no, que no queremos planta porque hay muchas muertes y muchos afectados. Yo tengo un hermanito allí que se está debatiendo entre la vida y la muerte. No queremos las plantas aquí. No hay ayuda de nada. Toda la comunidad nos vamos a tirar aquí para que las quiten. Tenemos un trabajo psicológico, que esto no va a durar por años nosotros. Nosotros, mayoría de personas, usamos de la presión. Y ese día hubo que internarnos a muchas personas del sudo tan fuerte. Y todavía no venamos soñándonos con ese fuerte, como que se volviera a explotar de nuevo. Estamos en pie de lucha y esta es una marcha pacífica ahora. Si nosotros veamos otra cosa, nosotros vamos a hacer una marcha con toda la fuerza. Porque ya no queremos la planta de gas. Francisco Reynoso estuvo en la comunidad. Con relación al estado de salud de los que se encuentran en la unidad de quemados, doctora Telma Rosario del Hospital Infantil, doctor Arturo Grullón, el hospital pediátrico de esta ciudad de Santiago. Son cuatro pacientes en estado crítico con fuertes quemaduras. La doctora Quintana de la unidad de quemados del hospital pediátrico nos ofrece más detalles. La sobrevida es excepcional en estos casos. Los pacientes desde la llegada a nuestro centro, todo el equipo que está aquí, que tiene la gravedad de las lesiones y las implicaciones que tiene, no solamente de las lesiones en la piel, sino que cuando hay una quemadura, la quemadura se considera el más complejo de todos los traumas, precisamente porque va a afectar no solamente la piel, sino que va a afectar todos los órganos y sistemas del cuerpo. O sea, que hay dos pronósticos reservados. Así es. En el lugar del hecho, estuvo Limber de León. Vamos a ver imágenes de las condiciones en que quedó la estación de venta de GLP luego del incendio que afectó a esta estación. El tanque grande, como se le llama, gracias a Dios no explotó. Los moradores aún consternados, específicamente entrada a Callejón Los Acevedo, en Limonal Licei, esto pertenece al municipio de Licei. Y en estas condiciones quedaron también las viviendas que se localizaban justo al lado de la estación y que por la cercanía provocó entonces la tragedia. Hasta ahora, tres personas muertas, pero como usted acaba de escuchar a la doctora Quintana y ayer al doctor de la unidad de quemado del NEI Arias Lora, el Estado es muy delicado. Conversamos con los residentes en la comunidad en el día de hoy. Ellos dan algunas informaciones. Eso no es bomba de gas, eso es un matadero, porque yo fui el día primero a echar gas y me dijeron que las bálvulas estaban malas. Entonces, ¿por qué no arreglaron eso ellos? Porque ellos no pudieron arreglar ese problema, o llamar a la capital o a los jefes de ellos. ¿Por qué me han llamado a la capital? Porque lo que querían eran cuarto, dinero, hacer dinero. ¿No le pudieron echar gas ese día a usted? ¿Era? Cuando usted fue a echar gas, ¿no se lo echaron? Sí, ellos lo echaron con la bálvula botando gas, dañar. Ellos me echaron el gas con la bálvula y me diendo, ¿está dañar la bálvula? Entonces, pero se lo vamos a echar ahí. Y váyase rápido que esto se va a prender. Y no se prendió ese día, se prendió el sábado. ¿Eso daño que ellos hicieron ahí? Esos son negligencia y falta de entrenamiento al equipo de ellos de trabajo. Se dice que la bálvula estaba mala y no la... Que ellos la habían reportado el guachimán. Y ellos dijeron, eso está bien, aguántate mañana. Dicho por los mismos empleados de ahí, que ellos lo habían reportado el fallo. Entonces, ellos sabían que es una bomba de tiempo. Solamente la expansión que hace una bálvula de esa, mira lo daño que hizo, se hubiera explotado un tanque. Y sabían. ¿Eh? Se hubiera explotado el tanque Chiquito, se lleva el grande. Aquí se hubiera ido a Limonar y parte de Liceo. Estamos bien destruidos con toda esta muerte que ha pasado. Y nosotros estamos, la comunidad entera, nos estamos con dolidos con toda esta muerte. Y toda esta gente que es tan grave también. Nosotros queramos que quiten esa planta, por favor. Lo que nosotros estamos viviendo es un suspenso. Esa planta ya la están pintando. ¿Usted se cree que justo no fuera un cerdo, no fue un perro, un bebé de 10 meses? Aparte de las familias que son sangre, esa gente están enfermas. Ya ayer se murió una, la abuela. El papá ahorita llamaron, la otra niña le dio un paro, aparte de todos los muertos. ¿Usted se cree que es justo que esa planta la estén pintando? Es que aquí no vemos personas que tengamos tranquilidad. Fue un cerdo que se murieron como unos puequitos, una posible, explotaron ya un cumpleaños. No se compra con dinero. Tenemos que luchar. ¿Por qué estamos...? Así reacciona esa comunidad ante la situación que se vive ahí todavía, luego de esta tragedia. Vamos a la pausa. En breve seguimos recorriendo el país. En la vida vendrán momentos decisivos, con caminos difíciles y agotadores. Tendrás obstáculos, pero recuerda que si te mantienes en el camino correcto, al final siempre tendrás la recompensa. Ocho Afinauto. Préstamos sobre vehículos. 809-576-9898. Cuando haces una compra en SupermercadosNacional.com, nuestro equipo hará todo para hacer la gran diferencia. Por delivery y pick up. SupermercadosNacional.com ¿Crees que ahorrar es difícil? Ocurre que algunos ahorran, pero lo gastan en la primera necesidad. Tienen que comenzar una, otra y otra vez y terminan abandonando. Es que ahorrar es un hábito que necesita propósito. Ponle nombre desde antes de abrir una cuenta de ahorros y aplica disciplina para mantenerte en camino. Mensaje de CoopSano, aliada a tu éxito. La tendencia del mundo va hacia la solución de energía solar. Grandes empresas y residencias en todos los niveles ya están experimentando importantes ahorros económicos. Han aprovechado la ley de energía y las facilidades de financiamiento con la garantía de tu proyecto de paneles solares. Con la asesoría de LH Internacional puedes producir tu propia energía y dejar de pagar lo que el sol te da gratis. Ponemos a tu disposición la experiencia de un personal técnico cualificado internacionalmente. LH Internacional es una empresa confiable que da la cara por sus productos desde 1989. LH Internacional. Máxima calidad. Mejores precios. En Valera Hogar ya llegó la Navidad y con ella todos los artículos que tanto te gustan. Para que le des a tus espacios ese toque de alegría que te brinda esta temporada. Por eso te ofrecemos una gran variedad de artículos navideños con grandes descuentos y con precios buenísimos. Valera Hogar. Estamos ubicados en la carretera Luperón, kilómetro 6, Gurabo, frente a la zona franca. Teléfono 809-736-3738. Valera Hogar te hace feliz. Si estás en una de tus actividades diarias y te llega un dolor muscular inesperado causado por el estrés o una lesión, esfuerzo físico o tensión, tenemos la solución. Toma Diclonova B porque Diclonova B te ofrece en poco tiempo un rápido alivio muscular llegando al área afectada para calmar ese incómodo dolor. Con Diclonova B el dolor no te detendrá porque Diclonova B es la que te quita el dolor de una vez. Disponible en todas las farmacias. Anote los cambios en nuestra programación de los sábados. A las 7 de la mañana Palabra y Vida con Monseñor Masalles. A las 8 Careo con Osvaldo Lito y Omar Santana. A las 2 de la tarde Famosos Insight con Samir Saba. A las 6 de la tarde Agenda Climática con Jim Suriel. A las 8 de la noche Saber del Sabor con Máximo y María Borghetti. Y a las 10 de la noche Verdades al Aire con Adolfo Salomón. Anote los cambios en nuestra programación de los sábados. CDN Soy la profesora Hilda Melisgras trabajo desde 1995 en el ICA y he formado una gran cantidad de alumnos de mucho talento. Soy egresada del ICA actualmente me desempeño como profesora de ballet y me siento muy orgullosa de pertenecer a esta gran familia. Soy Radamés Minier profesor de pintura en el ICA desde su fundación y cada día me enamoro más de este proyecto. El Instituto de Cultura y Arte te invita a que vengas a participar del deleite espiritual y del aprendizaje de las bellas artes juntos como una extensa familia. Así construiremos una patria mejor y saneada. Te esperamos. Sobre los asaltos atracos y robos en Santiago nos envían estas imágenes Urbanización Las Américas aquí en Santiago repito me dicen me dicen los moradores de las Américas que ahí se lo están robando todo. Mire, una manguera que estos individuos penetran a los patios y si no pueden penetrar a la casa a la vivienda se llevan manguera mata bicicleta y todo lo que encuentran en el patio miren acabando urbanización las Américas esto es en la Villa Olímpica Santiago 10.34 de la noche menores de edad chequeando vehículos abriendo vehículos me dice el dueño de ese que no le llevaron no le llevaron porque no tenía no tenía nada dentro de su vehículo pero que esto es grave preguntan donde están los padres de estos niños menores de edad y se ve por el tamaño la contextura que son niños Villa Olímpica Santiago colmado la bisagra ahí supuestamente dos individuos intentaron atracarlo prolongación padre las casas vista del Cerro Alto vamos a escuchar lo que pasó anoche que fue lo que pasó bueno vinieron dos dos personas un motor entraron al colmado lo encañonaron el delivery venía llegando también lo encañonaron y ahí mismo entonces ya después que se estaban llevando todos los wikis y todo un niño llamó a la patrulla dos policías motorizados que venían ahí lo interceptaron y le entraron a tiro a dos de los ladrones le dieron dos tiros ahí estaban armados los delincuentes si tenían una una nueve milímetros ok como le dicen esto por aquí esto es Cerro Alto de Santiago cual es la situación realmente tranquilo que la patrulla por aquí no andan los ladrones no tienen jaitos ya aquí para ir a la casa detrás de los coymados tres veces el coymado mío no lo han atracado ya no tienen jaitos ya el coymado tuyo como lo han atracado la revolución tres veces no lo han atracado ya en un solo lugar entonces pues lo que pasó que fue lo que pasó lo atracado es el coymado anoche ya no saqué este palo es que están acabando estos ladrones por aquí a las 12 del día atracan a la gente por ahí por aquí entonces la policía no hace nada por aquí y ven metiéndose en la casa y a veces soy yo que me quedo ahí arriba cuidándole el coymado y siempre no están ellos ahí por meter y si ahí entonces le tiro piedra allá arriba aquí no viene policía y a nosotros ya se le metían ahí le sacaron la lavadora al señor de la casa allí y aquí no viene policía pero la policía dice que a estos dos que atraparon supuestamente atracando anoche en esta comunidad esos son los dos que le quitaron la vida a un ciudadano haitiano hace un par de semanas frente al colegio La Salle de esta ciudad eso es lo que dice la policía de acuerdo a lo que nos ofrece el coronel Guzmán Badía por eso a un elemento que en el día de ayer en compañía de otro trataron de asaltar un colmado en la calle de programación para las casas esquina de todo el sector vista del cerro alto de esta ciudad de Santiago donde estos elementos a ver la presencia policial le pidieron a tiros y los agentes policiales viendo la agresión le causaron herida en una en las dos piernas a este elemento ocupándole una pistola calibre 22 con dos cápsulas y para la misma este elemento era activamente buscado por causarle la muerte a un nacional haitiano en la avenida Juan Pablo Duarte próximo al colegio La Salle el pasado día 5 del mes pasado para despojarlo de un celular se trata de Alberto Padilla Moya era 22 años quien al momento de ser detenido en esta acción delictiva le fue ocupada una pistola este elemento fue llevado al hospital Cabraiva donde fue curado y en las próximas horas será puesto a disposición la justicia al ser depurado en los archivos policiales este elemento tiene dos registros uno por atraco y otro por robo en esta ciudad de San Pedro sin embargo ambos dicen que no tienen nada que ver con la muerte del ciudadano haitiano ¿Cómo fue papi? ¿Cómo te lo conociste a él? ¿Cómo te lo conociste? ¿Cómo te lo conociste? ¿Cómo te lo conociste? ¿Cómo te lo conociste? ¿Eh? Ya camarada ya, ya, ya ya es para que ustedes vengan que son muchachos serios ¿En qué andaban ustedes ¿en un montón? Ya sé Toma, ponte la gente para allá Gracias a Giovanni el súper silencioso quien conversó con estos dos jóvenes por cierto la policía apresó a otro joven al que acusa de supuestamente ser el que atracó ¿Usted recuerda aquel video que se hizo viral? Que atracaron asaltaron un camión frente al Palacio de Justicia de Santiago ¿Qué dice el apresado? Explícame ¿Qué es lo que ha pasado contigo? Fui yo mismo que me entregué no fue en ellos que me agarran a mí Pero ellos dicen que tú has atracado más de seis camiones ¿Cuáles seis camiones? Que venga y me entregué que todo a mí si fui yo que lo atraqué Fui yo mismo que me entregué No digan que ustedes están haciendo su trabajo porque fui yo mismo que me entregué ¿Por qué decidiste entregar esto? ¿Por qué? Porque no puedo estar huyendo por una vana sin yo hacer Este atrasco que se hizo frente al Palacio de Justicia Yo no sé a mí que probamos que fui yo ¿Tú no participaste ahí? No ¿Tú has estado preso anteriormente? Claro que sí ¿Por qué tú has estado preso? ¿Eh? ¿Por qué tú has estado preso? Por más de droga a lo menos de droga ¿Pero atrasco tú no? No Ok ¿Tú crees que te estén confundiendo a ti? Claro que sí ¿Que te quieran hacer una vuelta? Claro ¿Y que seis camiones te atracan y se den? ¿Cuáles seis camiones? Ellos pueden decir lo que yo diga Pero se ve que tú estabas cruzando el río cuando se atracan el camión de nutrición No, mentira no se lleve de eso ya la dicen ellos Ok ¿Y el otro compañero tuyo no se va a entregar? Yo no conozco compañeros ¿Cómo que no? ¿Pero salen dos en el video? Pues en el video son cristianos yo no conozco compañeros Roberto Reyes conversó con familia del señor Cresencio Reyes Este fue el caballero al que lanzaron desde un puente en la circunvalación norte de Santiago tramo Gurabo en medio de un atraco solicitan ayuda a las autoridades ¿Tú eres familia de quién? De Cresencio Reyes Explíquenos para que la gente sepa los televidentes sepan ¿Cuál caso es ese? El caso de él fue el muchacho que tiraron por el puente de... De Gurabo De Gurabo, ajá Él salió de su casa a buscar un dinero a Caribe Express y cuando él venía saliendo ya iba cogiendo como la parte del puente Sí Entonces venían unos muchachos en un carro según él y conoce el carro o sea la marca Entonces ellos agarraron le pidieron el celular le agarró y se lo pasa Cuando él le pasa el teléfono ellos le dijeron déme lo que usted tiene en el bolsillo y él agarra y como el dinero era ajeno se saca el dinero de los bolsillos y lo tira para abajo del puente Ellos agarraron y lo empujaron para abajo del puente ahí también Cuando él cae abajo agarran y ellos bajan abajo y cogen y le revisan los bolsillos le sacan la billetera y cogen el dinero Entonces ustedes ahora necesitan una ayuda porque ustedes son de bajos recursos Sí, en lo que pueda ayudar No, o sea no precisamente es obligatorio el que pueda ayudar con algo sea con lo que sea En ese atraco cuando lo empujaron ¿el sufrió fractura? ¿En dónde? Él sufrió una fractura en la clavícula el fémur aquí y la muñeca derecha Sí, se encuentra en estado muy delicado Gracias Roberto No dejes que la tos arruine el momento Toma el jarabe 44 de Vic que con su fórmula exclusiva te cubre la garganta irritada y alivia la tos con flema y la tos seca Jarabe 44 de Vic Ponte Nitro navega a la máxima velocidad con Nitro Net los nuevos planes de fibra óptica de Win Tele con llama al 809-203-1000 o visítanos en win.com.do para más información Win Telecom comparte sin límites Supermercado Don Lindo aprovecha los martes verdes con una gran variedad de vegetales Miércoles rojo tienen el especial de embutidos y los jueves de carne a los mejores precios Don Lindo calidad para el consumidor Carretera Duarte Tramos Santiago Lice y Sector Los Laureles teléfono 809-736-1993 Las actividades diarias que realizamos nos traen retos que debemos superar retos que por su intensidad nos pueden causar dolores musculares ya sea por una lesión esfuerzo físico estrés o tensión la solución a cualquiera de estas molestias es tomar Dicronova B porque Dicronova B ofrece en poco tiempo un rápido alivio muscular llegando al área afectada para calmar esos incómodos dolores con Dicronova B el dolor no te detendrá porque de que funciona funciona Dicronova B es la que te ayuda a aliviar el dolor de una vez un producto Danolux Pharma con Mexana combate la alergia alivia el salpullido y evita el mal olor de los pies gracias a sus componentes que te permiten mantener tus pies saludables y libres de humedad todo el día búscalo en tus diferentes presentaciones en sus diferentes presentaciones en el supermercados en el supermercado tiendas por departamento y farmacias del país Mexana vive la vida sana Serimase es lujo Serimase es calidad Serimase es el precio que puedes pagar innovadores diseños y amplia gama en pisos baños griferías y cocina Serimase está en Bonao San Francisco Jarabacoa Amao y ahora en Puerto Plata sí está ya en Puerto Plata Fortaleza a tiempo tu defensa con Sacagrip porque Sacagrip contiene ingredientes 100% naturales que fortalecen el sistema inmune nos protegen contra la gripe e influenza así que evitemos la gripe y otras enfermedades causadas por virus con Sacagrip Sacagrip el que te ayuda a sacar la gripe un producto rangel un conjunto de organizaciones realizaron hoy lo que ellos llamaron un plantón una protesta organizaciones feministas a la cabeza colocadas se apostaron frente al Congreso Nacional demandando a los legisladores la aprobación del aborto en sus tres causales por considerarlo como un asunto de justicia social e igualdad de derechos la penalización absoluta del aborto constituye una gran injusticia social un grave problema de salud pública una violación de los derechos humanos y un acto de violencia estatal por lo que nos urge una respuesta del Estado y en especial del Congreso las mujeres dominicanas no pueden seguir poniendo en riesgo su vida los abortos clandestinos y en condiciones de riesgo por 136 años más la ley especial comunicadores periodistas es un engaño que llevan años intentando es una medida tramposa decir vamos a entretenerlas con la ley con la ley especial aprobamos el código penal penalizamos de manera absoluta y ahí se queda nosotros no estamos quitando el derecho a nadie nosotros estamos ejerciendo el derecho que nos corresponde como ciudadanas esto no es un asunto de confesión de fe es un asunto de derechos en la constitución y eso es lo que estamos exigiendo la vida de las mujeres no puede estar superitada a una decisión del código penal o una decisión del congreso de la república influenciado por creencias religiosas que impiden que ante una situación en que la vida de la mujer coge peligro o aunque la vida o que ha sido fruto de una violación ese tenga que cargar esa mujer con una situación de que tenga que parir obligatoriamente esa criatura por esa razón yo estoy aquí acompañando a las mujeres acompañando a mis compañeras también a mis hijas que estamos exigiendo que sea despenalizado el aborto en las tres causales mientras se conocía hoy una reunión en la fiscalía en los alcarrisos se vivieron momentos muy tensos cuando un joven se enfureció rompió puerta agredió a varios de los presentes él había tenido un conflicto con unos vecinos un dinero parece ser que se encontraban en conciliación allí no le gustó lo que se planteó pero reaccionó de manera incorrecta y se armó tremendo titingo en la fiscalía de los alcarrisos esta mañana seis y pico autopista Joaquín Balaguer el tramo de estancia del yasque los correcaminos se encontraron con una protesta el tránsito paralizado se escucharon algunos disparos luego llegó la policía y el tapón duró un largo rato sin embargo la policía pudo repagilar y el tránsito luego fluyó pero ¿por qué la protesta? supuestamente porque apresaron a varios jóvenes que no tienen que ver nada con una invasión de terrenos en estancia del yasque un coronel nos dice la situación explícanos por favor esta quemadera de goma aquí en estancia del yasque si son desaprensivos que se ilustran de invasiones de tierra donde el domingo en la tarde se apresaron 16 personas conjunto una parita también fueron llevadas al departamento correspondiente donde está siendo procesado por invasión de tierra esas personas se han dedicado a invadir lo que se llama un terreno de la universidad de aquí de Tancia de Yag y ellos como objetivo otaculizan la calle incendiando goma y tirando neumáticos pero están incendiados las gomas para que bueno para llamar la atención y obstaculizar el tránsito para que suelten los detenidos afirmativo si ellos reclaman que suelten los detenidos ellos hacen disturbios y enfrentan a la policía ok gracias mayor bien piquete frente al ayuntamiento en San Pedro de Macorís hay un lío con la instalación de unas antenas telefónicas Abel Quesada nos informa en este momento me encuentro en la emplanada frontal del ayuntamiento municipal donde se realiza a través del consejo de regidores una sesión extraordinaria para conocer un proyecto de cinco antenas que podría ser aprobada o rechazada además con solares bardío de San Pedro de Macorís ahora misma se opone el vicepresidente de los derechos humanos Rafael Ureña también líderes comunitarios de San Pedro de Macorís ya que entiende que traía y trae enfermedades a esta población estamos en rechazo en la instalación de un grupo de antenas que se quieren instalar en diferentes sectores hoy quisimos venir aquí en calidad de regidor ya que somos regidores en el municipio de Villahermosa para hablar con nuestros colegas pero fue un trato muy expectivo por parte del presidente y de los regidores que tienen esa intención y nosotros creemos que esa no es la forma inclusive me mandaron a buscar un grupo de carajos de policías municipales y un grupo de miembros de la policía nacional para reprimir la gente nosotros siempre hemos estado opuestos a la instalación en San Pedro de Macorís de las antenas radiactivas que traen cáncer no solamente de mama sino de prótata a decirle no a las antenas porque es que esto está trayendo daño una de las provincias que más antenas tiene se llama San Pedro de Macorís pero también una de las provincias que más índice de cáncer de mama de prótata y tumores se llama San Pedro de Macorís es penoso los que juraron defender a San Pedro hoy lo están hundiendo por dinero por dinero y aquí estamos defendiendo su propia familia que mañana puede estar en un instituto sufriendo de cáncer hasta el momento es todo lo que tengo desde San Pedro de Macorís Sultana del Este en cámara Richard Murray reportó Abel Quesada muy bien Abel gracias vamos a la pausa además de que Yumbo te va a devolver el 20% de toda tu compra escolar ¿qué más aprendieron este año? aprendimos que la tablet también puede ser una escuela aprendimos que todos los recreos son divertidos aunque no hayan columpios que los oficios de la casa también son buenas materias que la imaginación y la creatividad también son útiles y que mami y papi sí pueden ser nuestro compañero de clase pero el mayor aprendizaje la gran lección de este año es que para salir adelante debemos apoyarnos entre todos ahora más que nunca en Yumbo te devolvemos en septiembre y octubre el 20% de tu compra escolar para que lo uses en noviembre en todo lo que quieras Yumbo lo máximo o sea que si compro 10 mil me devuelve un bono de 2 mil correcto bonos podrán ser usados del 1 al 15 Sky tiene en exclusiva la liga mexicana del pacífico el mejor béisbol de México completa en vivo y en HD disfruta en exclusiva esta temporada con todos los juegos de los águilas naranjeros yaquis mayos cañeros algodoneros tomateros venados charros y sultanes la liga mexicana del pacífico no la podrás ver en ningún otro lado nadie tiene más deportes que Sky nadie mira mister que volvió en la casa del ahorro y además de todos los carros que sortearán y los apartamentos y de un reguero de cuartos pero una pila de cuartos quincenales y los mejores que van a donar un millón de pesos un millón de pesos para 10 enfermeras que estamos aquí faja cuidando gente en la pandemia a perecerse por nosotros por cada 300 pesos de incremento en el balance de tu cuenta de ahorros participas para ganar los premios que están en boca de todo asociación Cibao cuidamos cada paso ¿Crees que ahorrar es difícil? Ocurre que algunos ahorran pero lo gastan en la primera necesidad tienen que comenzar una otra y otra vez y terminan abandonando es que ahorrar es un hábito que necesita propósito ponle nombre desde antes de abrir una cuenta de ahorros y aplica disciplina para mantenerte en camino mensaje de Coopsano aliada a tu éxito y Ese niño ignorado, invisible, tiene fantasías, sueños Ese niño necesita de ti, presta atención y no lo ignores Dona a través del Banco Caribe y ayúdalos a vivir con dignidad Y a ejercer sus derechos junto a Acción Callejera Hola José Buen día Karen Dame 4 libras de arroz, 3 libras de pollo, una lata de habichuela y ensalada Y recuerda lo más importante, mi Checolax Porque con Checolax combato el estreñimiento Después que lo tomo en varias horas, ya sabes, listo Con Checolax una toma diaria es suficiente porque es efectivo para ayudarme a eliminar el estreñimiento Bajar de peso y desintoxicarme de forma natural Por eso compro mi sobrecito para tomármelo todos los días Busca tu sobrecito en tu colmado favorito Disponible también en farmacias y supermercados en sus diferentes presentaciones y sabores Checolax, fibra 100% natural, la número uno del mercado Un producto de Integrales Checo, cuidando tu salud Constanza, un valle mágico Tiene algo único y especial Lleno de sabores y tradiciones Solo lo mejor sale de Constanza Y desde el punto más alto Llevamos el sabor y frescura de Constanza A tu mesa Porque lo bueno sabe a Constanza Reportes de incendios Este autobús se incendió cuando se desplazaba por la autovía del Este Dirección hacia San Pedro de Macorís Gracias a Dios, nada humano que lamentar Eso sí, se armó tremendo corre-corre En la autovía del Este El autobús totalmente destruido Esto fue a la salida de Juan Dolio Y varios correcaminos enviaron sus reportes La Vega Nos reporta Miguel Valdés Tres viviendas afectadas por un incendio en el sector Juan Pablo Duarte Nibaje, La Playita Según la señora Marta Marte y el señor Antonio Marte Parientes de los dueños de las viviendas Estaban, parece ser, arreglando un cable eléctrico Y ahí vino el asunto Dígame sobre el incendio Oiga, sobre el incendio yo dejé una gente Regando al hombre que para poner en tenés Yo salgo con una muchacha porque le la comían a los muchachos A los niños Dieciocho Y nos dicen Que es la casa del hijo mío y la de ella Y otra vez se quemaron Se quemaron tres Tres casas se quemaron Tres casas se quemaron Entonces antes de usted salir había un camión Había un camión Y el otro tirando alabia por el suelo Que la autoridad le dice Que por favor Tengan la bondad de pasar por aquí Para que vean los daños ¿Por qué le produjo el incendio? Ahí la casa del loco se prendió No sé No sé cómo Pero se prendió Yo recuerdo con la luz Y entonces se cogió candela La de mi papá Y se le quemó Cogió candela La de mi hijo mío Y se le quemó todo Y la de mi sobrina No quedó nada Con tanto dinero que invirtió en esa casa Muchacha Que era No hacía nada que la había hecho Y se le quemó todo Todo Estamos hablando entonces de tres viviendas Se le quemaron tres viviendas Se quemaron con todo adentro Estaban haciendo Sí Los poniendo un Un internet Estaban una gente aquí Y resultó el caso Se quemó ahí El coronel de los bomberos César Abreu explica Bueno nosotros todavía no hemos hecho ninguna investigación Se hizo un levantamiento preliminar Según las personas Que es lo primero que uno atina A hacer Los cuestionamientos Estaban haciendo unos trabajos eléctricos En el lugar Y Ocurrió Un cortocircuito Las tres viviendas estaban demasiado Demasiada pegadas Por la Dificultad del acceso Tuvimos que enviar Nuestro camión Más pequeño A veces Eso es debido a la calle Que son muy estrechos Correctamente A veces no entendemos Que Hacemos una casita En el medio De pasos de motores Nada más Y no contamos Con que Mañana puede ocurrir Una desgracia Como ocurrió Y entonces los camiones nuestros Todos los camiones A nivel nacional Son camiones grandes Con todo y todo Se hizo el trabajo No se propagó Y lamentamos mucho Ese incidente La distancia Era tan pequeña Muchas gracias Incendio reduce A ceniza A una pequeña vivienda En Santa Cruz De Vallaguana Y por eso fue motivo Del incendio Porque el cable Cayó encima De la casita Y cuando el niño Vino a despertar Fue con el calentón Que tenía arriba Y gracias a Dios Que cayó la puerta Lo que yo digo es Que inmediatamente Se reportó Los bomberos Llegaron inmediatamente Aquí Porque eso fue cuestión De la día y media De la noche Eso no Ellos no tardaron Ni siquiera 20 minutos En llegar aquí Pero lo que se dilataron Fue la gente de la luz Ellos no Todavía Ellos los llamaron Una y otra vez Una y otra vez Y ellos llegaron aquí Ya a las dos y media De la noche Porque yo estaba levantada Y lo mandé Entonces para acá Y le dije El problema es que Los bomberos No pudieron hacer Absolutamente nada Porque había un cable Ahí en el suelo Y ese tenía corriente Y había agua Ahí un charco de agua Porque ahora ya está seco Pero eso estaba mojado Porque yo llovió aquí Bastante ayer Pero los bomberos Hicieron su gran trabajo Incendio afecta Varias viviendas Calle 37 Mella 1 Santiago Oeste ¿Qué calle es esta? La 37 Explícame del incendio ¿Qué se dice? El incendio se prendió En la parte de atrás En una habitación Y así continuó ¿No se sabe Qué produjo el incendio? ¿Una de la galeta? Segundo y con abanico Parece que lo han prendido ¿Cómo le llaman esto Para acá? Media 1 ¿Y los bomberos? ¿Cómo tú ves? Los bomberos Una deficiencia De una sola persona Para apagar un fuego De una casa Donde se está pasando A la otra casa Un solo bombero Un solo bombero Lo que pasa es Con estas personas Que están aquí Que dicen Que son bomberos Pero no son bomberos Nada Una sola persona vino Y atendió Ese fuego Se metió a gato Hasta ahí Y de ahí se devolvió Entonces ¿Qué porquería Bomberos hay aquí? ¿Qué bomberos hay? Dígame ¿Cuánto hay 911 hay? Supuestamente No, vino la ambulancia Y me puse mal Ahí veo ¿Me entiendes? Entonces Esto Esto Es una porquería Este sistema Es una porquería Señores Esto es una porquería Eso 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 No importa De una sola persona Para venir A apagar ese fuego De ahí ¿Cuántas viviendas Panita? Por lo menos Yo a lo que tengo visto Son tres viviendas Otro incendio En La Romana Nos reporta Manuel Peralta Así es Saludos Muchas gracias Un voraz incendio Redujo a ceniza Alrededor de dos viviendas Próximo al mercadito De Villa Verde En esta ciudad De La Romana Hasta ahora No se sabe Definitivamente Lo que pudo Producir Este incendio Pero los organismos De investigaciones Están a cargo Para dar Con la verdadera Responsabilidad De quienes O cuáles O que pudo haber Provocado Dicho incendio Bueno Estábamos aquí Como a las nueve Y media de la mañana Yo estaba en este mismo lugar En esta galerita Y estaba allá Un niño Que estaba viendo Sus sables Y de un momento A otro El vino Por ahí El dirío Cayó una bola de fuego Salí Así Como estoy Y hasta una Solo caliza Y así como estoy Ahí podemos ver Que lo perdieron todo Todo Y que usted lo ve El que Sienta Hacerlo Bueno Pues Lo recibí Porque que lo haga Y porque Dios Lo ha tocado ¿Dónde estamos ubicados Exactamente Para que la gente sepa? En la San Miguel 37 Parte atrás En Villa Verde Varios ciudadanos Se quejan De la tardanza Que tuvo que durar El cuerpo De bomberos Ya que la vida De una niña Estuvo en peligro Y está viva Para contarlo Digo que los bomberos Los bomberos Tienen que ser más 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 Tener más agilidad Tener bomberos Eficientes Que se les paguen dinero A los bomberos Pero que sean jóvenes Porque estuvieron media hora Aquí para apagar este fuego Si no por los moradores Que sacan una niña De allá adentro Se quema esa niña Eso da ganas de llorar Señores Las utilidades Que tomen Que tengan asuntos Que tengan bomberos Preparados De nuestra parte Es todo lo que tenemos En cuanto a esta información Directamente desde la ciudad De la romana Flor del Este En un reporte especial Para José Gutiérrez En CDN Más Con el Peralta Muchas gracias Manuel La Navidad Es un tiempo para celebrar Compartir y dar gracias Por eso en Valeira Hogar Contamos con todo lo que necesitas Para darle vida y alegría A tus espacios Ven y visítanos Y haz de tu Navidad La más especial Con nuestra gran variedad De artículos navideños Y con los mejores precios Porque aquí celebramos contigo Valeira Hogar Estamos ubicados En la carretera Luperón Gurabo Frente a la zona franca Santiago Teléfono 809 736 3738 Valeira Hogar Te hace feliz 50 años dan para mucho Y así lo ha demostrado Valdón Presente en cada hogar Dominicano Preservando siempre La esencia De nuestro sabor Valdón Un legado que da gusto En Gurabo Santiago Super Valerio El supermercado Que tanto esperaba Donde lo encuentras todo Productos frescos Carnes directos Desde nuestra finca Su mesa Contamos con nuestra propia Panadería y repostería Los martes 2x1 En pan Miércoles son de vegetales Jueves especial En nuestra carnicería Solicita tu tarjeta Con la cual acumulas puntos Y puedes canjear Para tu próxima compra Amplio parqueo vigilado Aceptamos toda la tarjeta De crédito Super Valerio Kilómetro 6 Gurabo Teléfono 809 736 3825 En Santiago Si usted sufre de treñimiento Su solución es tomar Checolax Porque Checolax Te ayudará con ese problema También a desintoxicarte Y adelgazar Ya que es 100% natural Y efectivo Con Checolax Una toma diaria suficiente Luego de varias horas Que lo utilice Ya usted sabe Listo Así que en su casa Nunca debe faltar Checolax Búsquelo en su colmado favorito También en farmacias Y supermercados En sus diferentes presentaciones Y sabores Checolax Fibra 100% natural La número 1 En el mercado Un producto integral Checo Cuidando tu salud A todos A todos nos gusta lucir bien Con los sistemas Y un camión Y un camión Y un camión de Aihatsu Chocaron de frente La vega Autopista Duarte Una persona quedó atrapada Pero pudo ser rescatada Gracias a Dios Nada humano Que lamentar Federico Rutan Nos habla sobre un accidente Al menos 25 personas Que realizaban una excursión Camino al Salto del Limón En el tramo Vamos a ver las imágenes Tramo carretero Majaguala Adentro Bate y las hormigas Sánchez Samaná Se accidentaron En este vehículo Al menos 17 Resultaron heridos Todo el mundo Arrancó para allá Todos los organismos De socorro 17 personas heridas Hasta ahora Solo heridos Gracias a Dios Policía 9-1-1 Moradores de la zona Todo el mundo Ayudando En este accidente Que Fueron afectados Estos excursionistas Uno de los rescatistas Alexis Conversó con Federico Cuando tú viste Esa persona Y que la pusiste Pudiste rescatar Para llegarla aquí ¿Qué fue? ¿Cómo fue ¿Cómo fue tu la encontrata? No, ¿cómo le digo? Yo estaba Yo estaba abajo Yo no fui De los primeros que llegué Cuando me buscaron Ya Ya yo ya más Enchadito Estaban casi La mayoría abajo Los ayudamos a sacar De ahí Y yo tengo Una camioneta Y traje lo que yo Más o menos Yo pude traer Porque era mucho Entonces Para que El 9-12 Se le va a llamar Muchas veces Porque ellos llegaron Pero entonces Eran demasiados Yo traje La parte De la cara 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 Porque Ya no me subió Alexi Porque gracias Esta madrugada En el Barceló A todo el Yaque Santiago Un conductor Pidió el control Y miren lo que pasó No me descontrol Estuvo un descontrol Ahí iba a ser un rebase Y el carro Tenía una goma La goma de atrás Ajá La tenía media vacía No me hubiese Especatado Y cuando le hice El rebase Ahí No pedí el control Miguel Hay que darle Gracias a Dios Porque según veo Tú Recogiste más de 30 metros De alambre Chocaste con dos matas Y yo Se metió su mano Me dicen que tú Lograste salir solo Sí, sí Sí, porque La bolsa de aire Yo no pedí conocimiento La bolsa de aire Me ayudó Te protegió Y la mata Con la que tú chocaste Veo que está como podrida Va En el tronco Ok Miguel Y entonces ¿Cómo Te llevaste Fuiste al médico Sí Sí Llegué La madrugada Me trajeron La madrugada ¿Qué fue lo que te pasó En tu cuerpo? Me llevó solamente Ahí es Ese dedo La mano derecha Sí Y algo allá abajo Ok Se salvó en tablita El súper silencioso Giovanni Se encuentra en Buenos Aires Calle 9, Santiago Hace par de semanas Un miembro de esa comunidad Se fue víctima de un accidente En Estados Unidos Y murió Los familiares y amigos Están esperando Que el cuerpo sin vida Llegue hasta ese sector Para darle cristiana sepultura Pero hay un conflicto Por la aglomeración Y entonces La policía llegó Amiga Usted dice que Usted dice que la policía Llegó con un contingente Policía Para sacarlo a todos No, no, no Desde la noche Ya no tienen esos ojos Ustedes lo que quieren Enterrar su cuerpo El cuerpo de joven Sin problema Que Ya lo saben Pero si No existen Sin problema Sí ¿De qué murió El joven? Un accidente Un accidente En Estados Unidos Un muchacho Confirmaron nosotros Que en un accidente No se mató Y otros no se van esperándolos Y esta gente no quiere Que sean una de las que les de Todos los que están aquí Son familiares Todos, todos, todos Y nosotros Ellos pueden matar A los que ellos quieren Nosotros vamos a ir aquí No saben el domingo ¿En qué tiempo que los traen? ¿En qué tiempo los traen? ¿En qué tiempo los traen? 15 minutos La una La una La policía estacionó Sus unidades En la entrada Dice que no va a permitir Más personas Hay mucha gente Esto dice el coronel Aquí pueden que Hay mucha gente ¿De verdad? La parte que me corresponde A mí me han dicho de todo Porque yo no quiero Que se inventen Yo lo comprendo Pero lamentablemente Esto es para poner La restricción que manda La cuarentena La cuarentena dice Que todo el mundo Debe estar en su casa Y solamente está listo Cuando sea necesario Necesario Este no es un caso necesario Y entendemos su dolor Y todo el mundo Yo quisiera inclusive Darle el pésame también Porque es un ser humano Que ha fallecido Pero lamentablemente En esta circunstancia No hay condiciones Para ayudar Porque estos son Los sectores populares Ustedes lo saben Ni ustedes mismos Ahora tienen el control De lo que están aquí Imagínate ahorita Cuando tengamos el pueblo Esa es la situación En ese sector de Santiago La pausa Seguimos en breve Un año dos mil El 20 que nos une Donde necesitamos actuar Solidarizarnos para salvar vidas Estamos aquí para apoyarnos Porque creemos en un mejor futuro AES Dominicana En Orlando Truck Te ofrecemos camiones importados Freeliner Internacional Mack Isuzu Y Fuso Encontrarás grúas Plataformas Cabezotes Furcones Thermo King O te lo confeccionamos A tu necesidad Contamos con venta De accesorios Y repuestos Nuevos y usados Eliminación Del sistema ecológico Venta E instalación De rampas Fabricación De plataformas Y furcones Y desabolladura Y pintura Todo lo que necesitas Lo encuentras En Orlando Truck Autopista Duarte Kilómetro 8 y medio Santiago de los Caballeros 809-576-562 Orlando yo Camiones listos Para su nuevo recorrido Sí Lo sabemos Sabemos que es un inusual reto el que enfrentamos Que extrañas reír Celebrar Y abrazar a tus seres queridos Y que tienes decisiones complejas que afrontar por ti Y tu familia En estos tiempos de incertidumbre Cuentas con el soporte de Copmedica Hemos diseñado medidas pensando en tu bienestar financiero Conócelas entrando a copmedica.com O escríbenos a quédateencasa Arroba copmedica.com Para más detalles Estamos aquí para ti Y recorreremos este camino a tu lado Con la única misión de proteger tu futuro Somos Copmedica ¿Sabes lo que es el 849? El 849 es la oferta que Óptica Oviedo tiene para ti cualquier día de la semana Llévate tus lentes completos Visión sencilla por solo 849 pesos Oferta válida en todas nuestras sucursales Ciertas condiciones aplican Recuerda traer tu mascarilla y mantener el distanciamiento social Óptica Oviedo Más que óptica Los resultados comprobados por más de 35 años de servicio Nos hacen ser líder en repuestos y maquinarias Danilo Hidalto La asesoría a nuestros clientes Y la formación de nuestro personal Ha sido nuestro compromiso Y es que en repuestos nuevos y usados Y equipos agroindustriales Somos símbolo de calidad Danilo Hidalto Importadores de repuestos para vehículos y maquinarias Danilo Hidalto 809-241-8259 Autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 5, Santiago Y en la web www.danilohidalto.com.de Confiabilidad garantizada Palacio de Justicia de Santiago Juez ordena la extinción de acción penal contra Fernando de los Santos Alias La Soga Abre el juez Osvaldo Castillo Motiva la decisión El juez Osvaldo de los Santos Referida a la disminución de acción penal Seguida en contra de su profesional Para haber conocido este fecha 3 de junio De la fecha 2 de junio En fecha 5 de junio del presente año En el presente año donde La cual encuentra de que En fecha 3 de junio El mismo año A consecuencia de gridas múltiples Con proyectil de arma del juego El ciudadano Fernando de los Santos Perdió agua Entonces Francisco Hernández Quien representaba a La Soga En este caso Nos explica ¿La extinción de la pena hoy Del caso La Soga? Si ya hoy como tú has podido verificar Quedó cerrado definitivamente El caso seguido a Fernando de los Santos La Soga En el que yo le asistí Desde el inicio Del proceso con su arresto En el caso en el cual Se le imputaba Un doble asesinato Acto de barbarie y de tortura La causa de la extinción De la acción penal Es la que está establecida En el numeral 1 Muy bien, gracias En San Francisco de Macorís Se imponen 3 meses Como medida de coerción Prisión preventiva Contra Joana Guzmán Acusada de maltratar a su hija Máximo Peralta conversó Con la magistrada La fiscal titular De la provincia Duarte Esmalin Rodríguez Sobre esto Entre la correlación A la madre Que le dio golpe A su hija ¿Cuál fue la medida impuesta? Bien, pues en el día de hoy Nos abocamos a conocer La medida de coerción Que había sido solicitada Por el Ministerio Público De Duarte Niños, niñas, adolescentes Y fiscalía ordinaria En contra de la señora Joana Guzmán Por un video Y unas imágenes Que han circulado En redes sociales A partir Además de la cual La fiscalía Ha dado un seguimiento De investigación Con respecto a las personas Que presentaron Esas imágenes A las redes sociales En el que se puede observar Una agresión Llevada a cabo Reiteramos Como Ministerio Público Que nuestro mayor interés Pues aparte de desarrollar Las campañas de prevención Es que se pueda crear Un nivel de concientización Con respecto a la vulnerabilidad De los menores de edad Y el cuidado El deber de cuidado Del cual son responsables Los padres y tutores De cada uno de esos menores ¿Cuánto fue la pena? Le fueron impuestas Recuerda que es una medida De coerción Para la fase de investigación La medida de tres meses A ser cumplido En el centro Juana Núñez De la ciudad de San Cero Muy bien, gracias Luego de la denuncia Que Luis Osuna Hizo en Cotuí Las autoridades reaccionan Trasladan A la fortaleza Pablincado de Cotuí Trece de veintitrés Reclusos Que tienen medidas De coerción En su contra Y los cuales deben cumplirla En ese centro De coerción Adelante Luis Sí, ciertamente Nos encontramos En estos momentos En el cuartel Policial de Cotuí Donde trece De veintitrés Presos Que se encontraban Guardando prisión Preventiva En la cerda De este destacamento Fueron trasladados A la fortaleza Palo Incado Después que la dirección Provincial de salud De Sánchez Ramírez Realizara Un operativo De pruebas PCR Para verificar Si estaban negativos O positivos Al COVID-19 De los cuales Nueve de los presos Dieron positivo Y los que dieron negativo Fueron trasladados Ya que esa era Parte del proceso Para ser llevados A su destino Municipio Cotuí Provincia Sánchez Ramírez Este ha sido Un reportaje De Luis Osuna Para producciones José Gutiérrez En cámara David Merejo Ahora regreso Con ustedes Al estudio Muchas gracias Luis Residente de Cayucal De Guayubín Montecristi Dicen que tiene Más de 50 años En unos terrenos Y ahora temen Ser desalojados Carlos Bueno Nos presenta La historia A continuación Saludos Muchas gracias Efectivamente Tal y como ustedes Adelantas Residente Aquí en el Cayucal De la provincia De Montecristi Que llevan años Y más años En unos terrenos Que dicen ellos Que son del Estado Seguieron intervención De las autoridades De la provincia De Montecristi A fin de que se busque Una solución En torno A esta situación A este lugar Se reunieron Con las representantes De poder ejecutivo En esta provincia La gobernadora La cual se comprometió A dar los pasos De lugar Para investigar Esta situación Hace muchos años Que esta tierra Nos la mensuraron Y nosotros Estaban inocentes No sabían Nos la mensuraron Ya se lo mensuraron Por la carretera Caminando Y cuando Se descubrieron Que estaban mensurados Este señor Compró esa finca Y después Compró allá atrás Entonces dice Que pobrecito De ley Yo me nací Y me crié Tengo mis hijos De 50 años 40 Y mi mamá Tiene 102 años Ustedes lo que quieren Es cogerlo Engañarlo Porque nos han engañado Esa hay que ver Cómo se derrumba Ese hombre Ese telucar ¿Y cómo le llaman A esa persona? Ocal Vasque Ocal Vasque Ese que se está Puedo dañar De tantos héroes Ese es el que ha querido Venir a coger Lo que no es ella Yo como representante Del presidente Lo único que le digo Yo No la gobernadora Nelsi Cruz Voy a estar con ustedes Mientras estén En esta posición Para luchar Y que ustedes No sean arrancados Desde lo que Por tantos años Han vivido aquí Yo creo que es Una parte indolente De las comunes De las autoridades Que se han hecho De la vista gorda Ante sus necesidades Yo no voy a ser así Voy a ir A del abogado Del estado Voy mañana A Santo Domingo Y le voy a plantear Su situación Desde el Calle Ucal En la provincia De Montecristo En Cámara Ramón Torres De Puerto Carlos Bueno Muchas gracias Carlos Nuevo cónsul En Juana Méndez Haití Dominicano Cónsul Dominicano Manuel Álvarez Nos tiene el reporte Fue puesto en posición El nuevo cónsul Dominicano En Juana Méndez Se trata de José Valenzuela Arias Que ocupó En el día de hoy El cargo De cónsul En Juana Méndez Haití Procedemos En consecuencia A entregar A juramentar Y a poner en posesión Al nuevo cónsul Designado En Juana Méndez Nosotros tenemos Una responsabilidad Y es la de Fortalecer Los nexos De amistad Y diplomático Con la República de Haití Yo decía Que esto se hará Siempre Enmarcado En lo que son Los postulados Legales Que tienen como Marco regulativo Las convenciones Los pactos Los acuerdos Internacionales Y las leyes Que en ese sentido Nos vamos a manejar Siempre Repetando esos postulados Y que vamos a luchar Por el fortalecimiento De las relaciones Dominico-Aitiana Intención de fortalecer Lo que es el turismo Ustedes saben que El turismo Constituye Una de las Primeras fuentes O la primera fuente Generadora de recursos En ese sentido Producto de la pandemia Que ha arrodillado El mundo Si se quiere Nosotros hemos sido Afectados Enormemente Pero ya hay una Política de apertura Por parte del Del gobierno Central Como un reporte Especial Desde Juanamén De Haití En cámara Carlos Polanco Les reportó Manuel Álvarez Bien Gracias Manuel La pausa En breve Seguimos recogiendo El país Me siento privilegiado De ser dominicano Somos un pueblo hermoso Bendecido del Señor Cada día forjamos sueños En nuestros corazones Y recibimos más De lo que podemos imaginar Somos triunfadores En el trabajo En los deportes En la música Y en la vida misma Nosotros decidimos Hasta donde podemos llegar Los padres sabemos Que la mejor forma De educar a nuestros hijos Es con el ejemplo El que antes Buscaba empleo Ahora abre las puertas De su propio negocio Me sorprenden Las cosas Que podemos hacer Y me llena de esperanza Ver a más de 700 mil Dominicanos Que han decidido Transformar su futuro El deseo De aprender Brota cada día De nuestra República Dominicana Y somos capaces De hacer Que llueva café No dejes que la tos Arruine el momento Carabe 44 de Vic Su fórmula exclusiva Recubre la garganta irritada Y alivia la tos Con flema y tos seca Vic No dejes que la tos Arruine el momento Carabe 44 de Vic Su fórmula exclusiva Recubre la garganta irritada Y alivia la tos Con flema y tos seca Vic Señor ¿Usted juega lotería? Claro mi hermano ¿Y qué lotería usted juega? Bueno Yo no me doy engañado La única que se puede llamar Lotería de verdad Es la de la una de la tarde La lotería real Y no hay mano Lotería real La número uno Es a la una de la tarde No te confundas La única y original De verdad a verdad Lotería real Alta pega Las demás son pendejada Hemos concentrado los esfuerzos De nuestro equipo de investigación Y desarrollo en COP virtual Con un único objetivo Ponértelo fácil Nuestros desarrolladores Ya han llegado Con el primer avance Un modo de hacer transferencias A quien quieras Sin necesidad de tarjeta Ni ser socio PIN COP Solo debes de Entrar a COP virtual Generar un PIN Con la transferencia Que deseas realizar Enviar este PIN Y quien lo recibe Retira tu transferencia En cualquier cajero En todo el país En COP virtual También puedes consultar Transferir Pagar Y muchas otras transacciones En COP bueno Trabajamos Para ponértelo fácil COP bueno Apoyando Mi amor ¿Qué te pasa? Malo de la gripe No te preocupes Yo te tengo la solución Pain Max Antigripal Para que salga de esa gripe De una vez Pain Max Antigripal Alivia todos los síntomas De la gripe Como fiebre Dolor de cuerpo Rinitis Estornudos Y dolor de cabeza Pain Max Antigripal Ahora también En T Con una fórmula especial Que te ayuda a reponer De esos terribles Síntomas de la gripe Pain Max El del sobrecito BAME Ahora en T Te paran de una vez Pain Max Antigripal Nos tomamos la gripe En serio Un producto Iberofármacos La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGEI Siguiendo los lineamientos del presidente Luis Abinader Ha puesto en marcha un ambicioso plan de expansión De su capacidad de generación Promoviendo la producción de energía limpia Mediante el uso eficiente de las aguas de nuestras montañas Y la generación de energía eólica y solar Fortaleciendo la política de alianzas público-privadas Y los fideicomisos Mejorando la eficiencia de las centrales existentes Y desarrollando nuevos proyectos Que además de irrigar miles de hectáreas Y generar más megavatios de energía Permitirá controlar las inundaciones Llevar agua potable Y crear empleos en diferentes puntos del país EGEI Energía limpia Al servicio del país Nos reporta Pedro Peralta Juramenta nueva directora hospital municipal de Miches Magdalena Maldonado Encargada de enfermería del hospital Llamó a las autoridades a prestar mayor atención A este centro de salud En la juramentación también participó la gobernadora del CEIBO Tenemos con nosotros la nueva directora del hospital general municipal de Miches Es un reto que usted asume a partir de hoy Háblame sobre eso Bueno, realmente darles gracias al pueblo de Miches Por la confianza que ha depositado en mí Este tan importante compromiso Una responsabilidad enorme con todo el pueblo Y que espero llenar las expectativas a nivel municipal Vienen las diferentes áreas que están en funcionar Le es imposible a la doctora hacer un buen trabajo Como, por ejemplo, no puedo dejar de mencionar El área del quirófano Con cinco ginecostétricos Dos anestesiólogos Dos pediatras Y un equipo de enfermeras preparadas y capacitadas para el área ¿Cómo es posible que no sea necesario? Me gusta toda la oportunidad que le está dando a toda la juventud del país Muy correcto de parte del presidente Luis Sabina A ver, me parece que la doctora Greicy Greicy Payano Hará un excelente trabajo Porque todo el mundo la conoce Sus valores, su crianza Estamos augurando los mejores deseos Para la nueva directora Greicy Payano Creo que reciba un gran reto La saludo Sí, un gran reto Muy grande Gracias, Pedro Ophelio Núñez nos habla sobre COVID-19 en San José de las Matas Habló con las autoridades de salud pública Adelante, Ophi Muchísimas gracias, José Gutiérrez Ciertamente acabamos de conversar con el doctor Rafael Pimentel Quien es el epidemiólogo encargado del área COVID-19 De este hospital de San José de las Matas Quien enumera que las cifras van en alta en estos momentos También conversamos con varias personas en las calles Quienes reaccionan en torno a estas informaciones Si realmente hay un aumento Y eso es bueno Porque eso quiere decir que estamos buscando los casos Y si hay más casos O sea, más personas que van a tener en aislamiento Son personas que no van a contagiar a otras Entonces, es bueno Ya que estamos haciendo 30 PCR diarias Los casos han aumentado Pero eso es porque estamos pequizando Y estamos buscando los casos ¿Porque el llamado usted le hace a la población? Es bueno que si tienen síntomas O han tenido contacto con una persona positiva Pasen por aquí, por el hospital Para realizarse su PCR ¿Su nombre, doctor? La realidad es que tenemos que cuidarnos todos No cogemos esto de relajo La gente lo está cogiendo de relajo en la calle Usa su mascarilla No anden sin protección en la calle Cuide, cuidémonos Cuídese usted y cuide a los demás Tiene que cuidarse porque la gente está cogiendo Esto relajo y esto va para adelante Esto está acabando, ya lo saben No hay posibilidad de los casos Tienen que seguir aumentando Porque la gente se los mata La mayoría no nos cuidamos Todo el mundo nos está viendo Todo el mundo nos sabe Por mi parte Esto es lo que tengo por el momento Desde la capital de la sierra En cámara, en cámara Andy Hacks para José Gutiérrez En CDN Hemos perdido un gran municipio porque Miguel Ángel Consuelo era Un ejemplo de municipalidad De hombre íntegro que siempre estaba Uno de los personajes más admirados y queridos de toda esa zona Que en paz, que en paz descanse Que en paz descanse Pasa su alma Todo un ejemplo en el aspecto profesional y en el aspecto personal Con Mexana Combate la alergia, alivia el salpullido y evita el mal olor de los pies Gracias a sus componentes que te permiten mantener tus pies saludables y libre de humedad Todo el día Búscalo en sus diferentes presentaciones en supermercados, tiendas, departamentos y farmacias del país Mexana Vive la vida sana En Orlando Truck te ofrecemos camiones importados Freightliner, International, Mackie, Susu, Fuso Encontrarás grúa, plataforma, cabezote, furgones, termoquín O te lo confeccionamos a tu necesidad Contamos con venta de accesorios, repuestos nuevos, usados Fabricación de plataformas, furgones Todo lo que necesitas lo encuentras en Orlando Truck Autopista Duarte, Trambo Puñal, Santiago Teléfono 809-576-5062 La mejor forma de hacer tus compras ya está en Santiago Haz tus compras online y recógelas en el super sin contacto Con Sirena Go Pick Up Entra a sirena.do y regístrate ahora Fortalece a tiempo tu defensa con Sacagrip Porque Sacagrip contiene ingredientes 100% naturales Que fortalecen el sistema inmune Y nos protegen contra la gripe e influenza Sacagrip, el que te ayuda a sacar la gripe es un producto Rangel Fellito sigue ahora con los deportes Saludos amigos televidentes Llegamos a las deportivas en José Gutiérrez Por CDN Bueno las águilas y vayan madrugaron Y ayer le realizaron la prueba A casi 50 jugadores que hoy ya en este momento están iniciando El Leroy Camp El campamento adelantado de las águilas De cara a la temporada de béisbol otoño-invernal Que arrancará el próximo 15 de noviembre El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Dio entonces de esta manera inicio al proceso de toma de prueba del COVID-19 En la liga dominicana de béisbol Con las águilas ibaeñas Y las águilas obtendrán los resultados en las próximas 24 horas Y cualquier positivo de alguno de los analizados Se manejará como dicta el protocolo de salud Recientemente anunciado por la Lidon Juan Carlos Pérez Uno de los principales integrantes del conjunto de Santiago de los Caballeros Y el lanzador cubano Yunek Imay Estuvieron entre los jugadores que acudieron A someterse al análisis por saliva Estuvo también por allí Mike Colinoa Hasta Carlos Gómez estuvo por ahí Sabemos si se va a unir Nos ha dicho Pero estuvo haciéndose la prueba Y se espera que hoy Se haya integrado al Erlich Kahn Que está arrancando a esta hora De su lado los Toros del Este Van a iniciar el mes El 26 de este mes Sus entrenamientos El lunes lo harán los Tigres del Licei Y lo harán también Los Gigantes del Cibao El próximo día 18 Así que la pelota Otoño Invernal de República Dominicana Está en pie ya ¿Por qué usar el tubo Siamura? Porque tiene el mejor material Válvula reforzada Y mayor elasticidad Y con todo esto El mejor precio Y mayor garantía Si quieres tu motor Usa lo mejor Usa las marcas de HP Import Importadora de piezas y accesorios para motocicletas 809-724-1723 HP Import No dejes que la tos arruine el momento Carave 44 de Vic Su fórmula exclusiva recubre la garganta irritada Y alivia la tos con flema y tos seca Vic No dejes que la tos arruine el momento Carave 44 de Vic Su fórmula exclusiva recubre la garganta irritada Y alivia la tos con flema y tos seca Vic Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo Con nuestra aplicación disponible en Apple Store y Play Store Descarga con un clic y juega Loto Loto Más Super Más Loto Pool Super Kino TV Quiniela y Palé Electrónico Pega 3 Más Super Palé Y además Quiniela de la Lotería Nacional Real y Loteca No te pierdas la oportunidad De ser el próximo millonario de Leisa Leisa Tu única loto La fábrica de millonarios En Cooperativa La Altagracia Desde nuestros inicios Hemos ido caminando y creciendo junto a ti Retribuyendo la confianza depositada en nosotros A nuestro activo más importante La gente A través de plataformas sostenibles Que suman al crecimiento personal y profesional de todos nuestros asociados Invirtiendo y desarrollando programas Que aportan al bienestar económico, social y educativo Que reafirman nuestro compromiso con la comunidad Aportando de manera continua Nuestro granito de arena para juntos construir Un mejor porvenir para todos nuestros socios Y las futuras generaciones Cooperativa La Altagracia Cooperativa La Altagracia El cooperativismo es solución La vida nos ha cambiado Algo sucede en el mundo Quédate en casa Es la orden Seis pies de distancia entre unos y otros Guantes O antes, mascarilla No sabemos cuándo va a terminar Pero de una cosa sí estamos seguros Seguiremos despertando sonriendo al sol Pensando que este es otro gran día Para todos nosotros y los nuestros Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia Aún así Desde cada hogar y con cada taza Seguimos unidos por esa costumbre Que nos alienta a ver un mejor mañana La vida nos ha cambiado, sí Pero lo mejor de lo nuestro Eso siempre permanecerá Los resultados comprobados por más de 35 años de servicio Nos hacen ser líder en repuestos y maquinarias Danilo Hidalgo La asesoría a nuestros clientes Y la formación de nuestro personal Ha sido nuestro compromiso Y es que en repuestos nuevos y usados Y equipos agroindustriales Somos símbolo de calidad Importadores de repuestos para vehículos y maquinarias Danilo Hidalgo 809-241-8259 Autopista Joaquín Balaguer Kilómetro 5, Santiago Y en la web www.danilohidalgo.com.de Danilo Hidalgo Confiabilidad garantizada La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGEI Siguiendo los lineamientos del presidente Luis Abinader Ha puesto en marcha un ambicioso plan de expansión De su capacidad de generación Promoviendo la producción de energía limpia Mediante el uso eficiente de las aguas de nuestras montañas Y la generación de energía eólica y solar Fortaleciendo la política de alianzas público-privadas Y los fideicomisos Mejorando la eficiencia de las centrales existentes Y desarrollando nuevos proyectos Que además de irrigar miles de hectáreas Y generar más megavatios de energía Permitirá controlar las inundaciones Llevar agua potable Y crear empleos en diferentes puntos del país EGEI Tivencia limpia Al servicio del país Pon de nitro Pon de nitro Pon de nitro Con winnitrones Pon de nitro Pon de nitro Pon de nitro Con winnitrones Pasamos winnitrones de una vez Con Planeta 12, 24 y 36 Con lo rápido y barato que será tu internet Quería ver la movie Ya la podés ver Con winnitrones El streaming no hay problema Te cargas rapidito Comparte lo que quieras El internet que rinde Para la familia entera Y lo mejor de todo Que rinde tocarte Pon de nitro Pon de nitro Pon de nitro Pon de nitro Pon winnitrones Pon de nitro Pon de nitro Pon de nitro Pon winnitrones Pon winnitrones ¡Oh! Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apuren que eso lo resuelvo yo. En la ganadera yo hallo dos tipos de embutidos para deleitar mi paladar. Hasta porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido a la ganadera! ¡Se ganan! ¡Se ganan! Al final las autoridades, Ministerio Público, Policía, investigan la circunstancia en que le quitaron la vida a este hombre en Mao. Varias estocadas. Toribio Recio, 41 años, ocurrió, vivía en la calle Juana Saltitopa del motocross de Mao. Fue encontrado su cuerpo frente a donde vivía, acusan del hecho a Inoel Torres y supuestamente tiene que ver por asuntos de celos. Terminamos. Gracias por su atención. Ahora para usted, Jim Suriel tiene más noticias. Jim, buenas tardes. José, muchísimas gracias. Solís tarde para ti también. Bien.